Cuando hablamos del tema de balance de materia y electroneutralidad, estamos hablando de dos principios de conservación. En el caso de balance de materia, es el principio de conservación de la masa, pero que en este caso lo aplicamos, no a las clásicas ecuaciones químicas que balanceamos, sino a reacciones y equilibrios que ocurren en solución acuosa. Y en el caso de la electroneutralidad, el concepto es que la cantidad total de carga que permanece en solución, digamos, es la misma para cargas positivas que para cargas negativas. O sea, hay un balance entre las cargas. No me van a sobrar cargas positivas o negativas porque significa que han aparecido o desaparecido electrones. En este último caso, con el balance de carga, la carga se mide en Coulomb, como es la carga del electrón, o si tenemos un mol de electrones, se puede medir en Faraday. Nosotros decimos que si tenemos un ión, por ejemplo, cloruro, tenemos esta carga, que es la carga del electrón. Y si tenemos un mol, o sea, multiplicamos por el número de abogados el ión cloruro, ¿qué obtenemos? Un mol de iones cloruros. Y si la carga del electrón en Coulomb la multiplicamos por el número de abogados, obtenemos lo que se denomina un Faraday, que es aproximadamente 96.500 Coulomb. Entonces, un mol de iones cloruros aporta una carga en solución de un Faraday. Esta carga negativa implicará que haya una carga positiva similar, si yo es lo único que tengo en solución. Si yo tuviese, en consecuencia, 0.2 moles de iones cloruros en una solución, la carga que aportan esos iones cloruros en la solución es de 0.2 Faraday. Por lo tanto, a lo que estamos yendo es que la cantidad de Faraday, sea de carga positiva o negativa que aporta una especie, está relacionada con la concentración de esa especie en solución. O sea, llegamos a una forma química que utilizamos la concentración, que es lo que nosotros medimos en química analítica, y no medimos cargas. De manera que vamos a hacer los balances de esta manera, pero sabiendo que todos estamos hablando de concentraciones relacionadas con la carga, vamos a utilizar balances de electroneutralidad expresados como concentraciones que nos sirven para nuestros cálculos. Vamos a aplicar este tipo de balances a algunos casos, a diferentes casos en solución acuosa. Por ejemplo, ¿qué ocurre si tenemos una base débil como el amoníaco? ¿Qué tenemos que ver para aplicar estos dos balances? Lo primero que tenemos que analizar son todas las especies químicas que están presentes en solución. Si yo tengo una base débil como amoníaco en agua, se establece este equilibrio químico. Amoníaco en agua genera estas especies, amonio y oxidrilo. Como el amoníaco es una base débil, este equilibrio está más desplazado para allá, hacia el lado de los reactivos, digamos, ¿está bien? Esto, cuantitativamente, en este momento no me importa. Yo lo que sé es que cuando tengo amoníaco en agua, tengo moléculas de amoníaco, tengo iones de amoníaco y tengo iones de oxidrilo. Tengo todas esas especies. Como estamos en solución acuosa, este equilibrio lo escribo ahora y tengamos presente que siempre va a estar, que se llama autoprotólisis del agua. Que es como el agua con su carácter anfótero, desde el punto de vista ácido-base, puede comportarse como ácido, como base, aceptando un cation hidrógeno, transformándose en hidronio y cediendo ese cation hidrógeno y transformándose en oxidrilo. Entonces, estas son todas las especies químicas que yo tengo en solución, digamos. Y me importa, generalmente, trabajar para cálculos de concentraciones de especies de importancia. ¿Cuál es la concentración de hidronio, de oxidrilo, de amonio, de amoníaco? Depende de lo que esté averiguando el cálculo que quiera realizar. El balance de materia, la concentración total que yo voy a poner de amoníaco, le voy a llamar C sub B, concentración analítica de la base. ¿Esto qué es? Todo lo que yo pongo de amoníaco. Todo lo que yo pongo de amoníaco, si nosotros vemos este primer equilibrio químico, que diría acá, no permanece como moléculas de amoníaco, sino que aparte del amoníaco se transformó en qué? En iones amoníocos. O sea, acá es donde estoy siguiendo yo lo que le pasa al amoníaco. Cuando va de acá a acá, ¿bien? O sea, el amoníaco se transforma parcialmente en amonio. O sea que lo que yo encuentro en solución como amonio y lo que encuentro como amoníaco, esa suma es lo que me va a dar la concentración original que yo puse de amoníaco. ¿Bien? Entonces este es el balance de materia teniendo en cuenta la concentración analítica de la base. En electroneutralidad tengo que ver cuáles son las especies con cargas positivas, agrupándolas de un lado, y de especies negativas del otro lado. ¿Especies positivas cuáles tengo? Amonio. ¿Qué carga tiene? Acá está, más hidróneos que están acá, igual a oxidrilos. Y no hay otra especie con carga negativa. Esto se puede decir que todos los oxidrilos que hay en el medio provienen de la ecuación 1, porque fíjense que en esto la cantidad de oxidrilos es igual a la de amonio, más lo que proviene de la ecuación 2, porque la cantidad de oxidrilos acá es igual a la de hidróneos. ¿Bien? O sea que esto también podría cualitativamente interpretarse de esa manera. Vamos a aplicar a la balanza de materia a un caso distinto que la vamos a ir como complicando un poquito más. Solución de una sal N-A, de una sal de sodio con un añón de un ácido débil. Este A es el añón de un ácido débil. Si yo tengo esta sal de sodio, puede ser la sal de un metal alcalino, está completamente disociada en agua. O sea que esta sal desaparece como un compuesto propiamente dicho, que se transforma en estos iones, sodio y amenos. Vemos que el ion sodio, sabemos que como es el cation de una base fuerte, no va en agua a formar un hidróxido de sodio, porque es un hidróxido fuerte, entonces van a permanecer los iones sodios en solución, en todo caso hidratados, pero van a quedar así, no va a haber una reacción química. En cambio este añón, A-1 del ácido débil, en agua, sí va a tener esta reacción química. Se va a comportar como base aceptando hidrógeno del agua y transformándose parcialmente en HA. Esta reacción no es total. Esta reacción incluso está mucho más desplazada hacia los reactivos que hacia los productos. Pero lo que me está indicando es que esta especie, A- que se generó en la primera reacción, no permanece como tal. Hay parte de A- que toma hidrógeno y se transforma en HA. ¿Bien? Entonces, a lo que yo te puse de sal, lo que no mencioné es el equilibrio de autoprotólicos y el agua, que va a estar siempre presente. También yo ya no lo puse para ahorrar ecuaciones. La concentración total de la sal, la vamos a llamar concentración analítica de la sal. Y fíjense que acá se generan dos especies que tienen como rutas distintas. Los iones sodio no les pasa absolutamente nada en agua. Entonces, ¿qué ocurre? La concentración de iones sodio, ¿a qué va a ser igual? A la concentración analítica de la sal. Es este primer balance de materias que planteé acá. Y el otro balance de materias es ¿qué pasó con A-? La concentración analítica de la sal, acá, es igual a menos, ¿está bien? Pero A- además, se transformó en A-A. Entonces, la concentración de la sal es A- más HA. Lo que yo encuentre de esto, con lo que encuentre de esto, va a ser igual a lo que puse de la sal original. Esos dos balances de materias tengo entonces. Uno para el sodio y uno para lo que ocurrió con la especie A-. Y en la electronaturalidad, lo mismo. Tengo que poner de un lado las cargas positivas y de otro lado las cargas negativas. Carga positiva, ¿quién tiene? El ion sodio, los iones hidróneos, que no están acá, pero ya les dije, el autoclopérez y el agua. Los oxidrilos y los iones a menos. Todos tienen carga simple. Entonces, se ponen simplemente las concentraciones. Cargas positivas de un lado, cargas negativas del otro lado. Vamos a seguir complicándola con una sal ahora totalmente soluble, pero que tiene una estequiometría que no es 1-1. Sino que tiene una estequiometría que es distinta. Por ejemplo, el sulfito de sodio en agua se ioniza por completo para dar iones sodio y sulfito. Pero fíjense que la cantidad de sodio que se genera no es la misma que la sal. La concentración de sodio va a ser el doble que lo que yo puse de sal. Eso lo vamos a ver expresado en el balance de materia que hacemos acá, que está acá, de esta manera. O sea, la concentración de sodio no es igual a la de la sal, sino que es el doble que la concentración de la sal. Y después la concentración de la sal también me generó sulfito. Pero el sulfito es el ion de un ácido débil. Entonces, ¿qué le ocurre? Fíjense, en agua se comporta como una base, va tomando hidrógeno del agua para dar sulfito ácido. Y el sulfito ácido también puede seguir tomando hidrógeno del agua, comportándose como base y dar ácido sulfuroso. Por lo tanto, el sulfito que se generó en la primera reacción cuando disuelvo la sal en agua, ¿qué ocurre? Puede estar como sulfito, seguramente, mayoritariamente estará como sulfito, pero también puede estar en parte como sulfito ácido y en parte como ácido sulfuroso. Entonces, cuando yo digo que la concentración de sulfito, originalmente, es igual a la concentración de la sal, es cierto. Pero ahora le tengo que sumar todas las otras especies que se pueden haber generado a partir del sulfito. Porque si yo estas dos especies no las considero, y digo que esto es una igualdad desde el punto de vista exacto, no es cierto. Porque parte del sulfito se ha transformado en las otras dos especies. Cuando vamos al balance de electroneutralidad, busco las especies positivas para agruparlas de un lado y las especies negativas del otro lado. Especies positivas, guiones sodio, hidróneos, sí, cationes hidróneos. Y especies negativas, sulfitos, sulfito ácido y oxidrilos. Acá en sulfito, fíjense que le puse un 2. ¿Por qué? Porque por cada mol de sulfito que aparezca en solución, la cantidad de carga que aporta es el doble, porque tiene carga menos 2. O sea, yo no cuento si encuentro un mol de sulfito, un Faraday. No, la cantidad de Faraday que cuento es doble. Pero como acá lo expresé en función de la concentración, digo, si la concentración que encuentro es 1 molar, la cantidad de Faraday tiene que ser el doble. Por eso este 2 acá. Recordar que si nosotros acá, si bien no estamos poniendo los Faraday, se simplifican en todo, y para nuestra comodidad es mejor expresarlo en términos de concentraciones para los cálculos, siempre es como este es un balance de cargas, los Faraday los hemos simplificado. Y lo expresamos en forma de concentraciones. Por eso este 2 que está acá, implica que la carga es el doble de esa concentración. Vamos a un ejemplo aún un poquito más complejo, que es el último que vamos a abordar, mezclando un ácido débil, acético, y una sal del añón de ese ácido débil, como acetato de calcio. O sea, tengo dos fuentes de iones acá. ¿Qué pasa con el ácido débil? Tiene este equilibrio de ionización en agua. Se comporta como un ácido débil, que cede un cation hidrógeno al agua, y queda acetato e hidróneo. La sal, acetato de calcio, una sal soluble en agua, que me da iones calcio y iones acetato. ¿Qué pasa con los iones acetatos? ¿Permanecen como tales generados acá? No, porque reaccionan con el agua para dar que acético. Esta reacción, nuevamente, recuerdo que está mucho más desplazada hacia los reactivos, ya vamos a ver los valores de constante que nos van a fundamentar un poco más desde el punto de vista cuantitativo, esto que estoy diciendo. Pero esta reacción se encuentra más desplazada hacia la izquierda que hacia la derecha. Pero lo importante que quiero es que, desde la sal, dejemos de ver un segundo el ácido débil, desde la sal se genera calcio y acetato, y el acetato no permanece todo como tal, sino que parte del acetato se transforma en ácido acético. Pero miren esta relación esterquiométrica acá. Lo de acetato que se genera no es igual que la de la sal, sino que la cantidad de acetato es el doble. ¿Está bien? O sea, que lo que tenga de acetato y acético, acá va a ser el doble de lo que puse de la sal. A la concentración analítica de esta sal la vamos a llamar Cs. Y a la concentración analítica de la COD la vamos a llamar Ca. Entonces, cuando vamos a hacer los balances de materia, vamos a tener, por ejemplo, vamos a empezar por la parte más fácil, el calcio. Solamente se genera acá. Y la concentración de calcio que se genera es igual que la concentración analítica de la sal. Entonces, ponemos que la concentración de calcio es igual a la concentración de la sal. Ahora vamos a ver las otras especies químicas que aparecen acá. Acetatos y acético. Tienen más de una fuente, porque el ácido débil aporta acético y acetato. Miren, acético y acetato. Y la sal, que genera acetato, también aporta acetato y acético. Entonces, voy a poner acetato y acético, las dos concentraciones acá. Ahora, las fuentes que tienen, ¿qué son? El ácido, la concentración analítica del ácido me da acético y acetato. Eso es cierto. Y además la sal. O sea, que yo tengo que poner la concentración analítica del ácido más la concentración de la sal que me dan acético y acetato. Este dos que incluí acá en la sal es por lo siguiente. Porque la concentración de acetato que se genera acá, aunque parcialmente y después se transforme en acético, es el doble que la de la sal. Entonces acá, tengo que la concentración de acético y acetato de lo que aparezcan, van a estar en una relación el doble que la de la sal, más lo que me aporte también el ácido. Y cuando voy a la electroneutralidad, voy a tener cargas positivas, iones calcio e hidróneo, negativas, acetatos y oxidativos. Y recuerden que el autoproductor y el agua siempre está presente. Acá le puse el 2, nuevamente el calcio. ¿Por qué? Porque el calcio tiene carga más 2. Entonces acá, como estoy midiendo concentraciones, la cantidad de carga que aporta el calcio es el doble que la de su concentración. Y acá dejé para el final este recordatorio que lo tengamos presente que la cantidad de carga que aporta cada especie depende de la concentración, como está acá, pero también de la carga del ion respectivo. Sea positivo o negativo. Tiene que estar tenido en cuenta como coeficiente. Nunca apareció, porque la mayoría de los iones que vimos tienen carga solamente 1. Bueno, espero que sea de ayuda para resolver toda la parte de balance de materia y electroneutralidad.